Gran parte del futuro electoral, en esta primera semana. ¿Y por qué es tan rápido, Verdi? ¿No se apuró Bullrich? ¿No se apuraron a definirse? ¿No se va a polarizar esto con el pasar de la semana? Yo creo que sí, yo creo que hubo un apuro en base a, a ver, juntos por el cambio, al salir tercero y en el miedo que hay una ruptura, su anterior líder, Mauricio Macri, quiso seguir, de alguna manera, liderándolo, sabiendo que los nuevos actores y líderes ahora son los gobernadores, los que han ganado por el voto, no se ha sentado con ellos, y bueno, se ha anticipado y ha logrado lo que él ha dado, lo que él ha logrado, una fractura en el movimiento que nos necesitaba, de alguna manera, íntegros, y si querían dar un apoyo a un candidato, este no es la forma, al apurarse ha sido todo lo contra, lo quiero, creo que lo han perjudicado en parte. Verdi, tratamos de ordenarnos y voy a tratar de seguir más o menos, porque siempre lo desordenamos a los columnistas nosotros, pero en esto hubo tanto que creo que es necesario un orden para conversar de por dónde viene el análisis del día de hoy. Así que te vamos a tratar de seguir, Ené. Bueno, primero vamos a hacer, brevemente, pero muy rápido, para tomar conciencia en los pasos que vamos a seguir, es, vamos a ver los números electorales, cómo quedaron en las dos personas que van a competir en Massa Milay, cómo están de voto, porque uno dijo, ganó uno y ganó otro, pero cómo salieron, qué es lo que queda, lo vamos a hacer rápido y dinámico para comprender ante qué escenario estamos. Bueno, vamos a poner ahí unos gráficos que he pasado a la producción medios, ahí está. Bueno, el primero que quiero que observemos es el crecimiento que ha tenido Milay respecto a la PASO a la General. Nada. Milay ha incrementado su caudal de votos en 500.000 votos, más o menos, un 7,3%. Ahí vemos nosotros lo poco del incremento que es significativo y preocupante, porque hasta Patricia Bullich ha crecido mucho más que Milay, ha logrado un crecimiento de más de 2 millones de votos. Y ahí abre una incógnita si ese es el techo, si quizás las redes sociales ya no dan para más, a donde han basado principalmente su campaña y no la han basado en el trabajo territorial. Pero bueno, primer punto que es ese a observar. Bueno, pasemos a la otra gráfica. ¿Cómo le ha ido a Sergio Massa? Sergio Massa, en comparación de las elecciones PASO con la General, ha crecido un 91%. Es realmente significativo. No en la comparación, que ya es demasiado, en lo mismo que se esperaba para este candidato, para Sergio Massa, ha tenido un incremento de 4.575.000 votos. Realmente impresionante. Impresionante. O sea, creo que es la única vez en la historia que se da una elección que se dé vuelta de esa forma, ¿no? O sea, el crecimiento que haya tenido entre una elección y otra, un candidato, sí, no es para discutir demasiado, es la primera vez que sucede. Es la primera vez. Siempre las PASO suelen decidir. Ya, es como que desde las PASO hasta las Generales no se logra cambiar tanto el panorama. Claro, ha cambiado muchísimo. Yo quiero que ese gráfico tome magnitud, porque acá hay el punto de crecimiento y proyección que viene teniendo cada uno, que no es para menos. Visto esto, la proyección y el crecimiento, pasamos al otro gráfico, que es cómo quedó la torta entre los votos de uno y los votos de otro. Uno quedó con 7.800.000 votos, el otro con 9.600.000. 45% de un lado y 55% del otro. Bueno, ahora, vamos a ver si a esa torta le agregamos la gente que no los votó a ellos, o votó en blanco y demás. Y ahí pasamos al otro gráfico. Ahí ya se divide, queda un 36, 29 y un 35. El segundo lugar es el que no los votó, con el 35%. Eso es lo que se tiene que repartir. Eso es lo que se tiene que pelear ahora. Ese 35%, esos 9 millones de votos que o votaron en blanco, fueron nulos, votaron a otro candidato, es el terreno donde ellos deben pelear. Entonces, le agregamos las imágenes anteriores de la proyección y el crecimiento de cada candidato, cuál es el terreno que deben ellos disputar. Ahora pasamos al otro gráfico, es lo que debe crecer cada uno en base a esa torta gris, debe, o sea, de esa torta, debe crecer un 60% Millet y un 40% Massa. Ahora la otra es más clara. Pasemos a la otra. Esta es un poco más clara. Son la cantidad de votos que necesita Sergio Massa de la otra torta grande para votar. Para ganar, perdón. Teniendo en cuenta los votos que él ya tiene, necesita crecer un 28%. De sus 9 millones, necesita 3.800.000 votos de todos los que fueron a votar anteriormente y ya gana. Recordemos que el ballotage con un voto más... O sea, teniendo en cuenta que vuelve a ir a votar la misma cantidad de gente, que no creo que lo haga, porque siempre en el ballotage tiende a disminuir. A bajar un poco, sí. Pero teniendo en cuenta que van todos, necesita crecer un 28%, 3 millones de votos. Ahora vamos a la otra placa. Millet necesita crecer un 42% respecto a todos los votos que él sacó. De 7 millones, necesita 5.742.000. Él sacó 7.300.000 las primeras, ahora 7.800.000 y ahora necesita 5.000.000 más. Digo, es significativo en cuanto a la proyección, porque no es cuestión de decir una candidata se me viene y me trae los votos. Claro, te tiene que traer de 6.200.000 que la votaron a Bullrich, tendría que traer casi todos. Claro, claro. Casi todos tendría que traer. Y ahí después ya lo vamos a hablar en lo que fue la noticia del día miércoles, para ver cuánto es posible de esos votos llevarlo. Con eso terminamos las gráficas que yo quería que tomemos magnitud de dos hechos. De la proyección de los candidatos, cómo crecieron, 7% en el 91 el otro. Y la cantidad de votos que le quedan en total, que realmente son bastantes, si lo podemos ver en el mano a mano. Necesita, que acá tengo el número exacto, que ya lo voy a buscar, pero necesita aproximadamente 1.700.000 votos, mi ley, para alcanzarlo a Sergio Massa recién. Claro. De 7.800.000 necesita 1.700.000 para empatarlo. Y a partir de eso, superarlo. Entonces, ahora empezamos con el análisis de lo que ocurrió en la semana y de la proyección. Nosotros, teniendo en cuenta este voto electoral, nos vamos hacia una elección del ballotage, que suele ser, y acá vamos a poner cosas que parece que se han olvidado los analistas o los politólogos de algunos espacios políticos. En el ballotage hay algunas máximas fundamentales que debemos saber. Son preguntas de examen, ¿verdad? Con el 7.000, primero, los votos no son transferibles de una persona a otra. Ya lo hemos dicho nosotros, lo hemos comprobado de la RETA a Bullich, que no han sido transferibles. Segundo, y más importante, en el ballotage, y esto fuera una clase sería pregunta de examen, no se vota al que nos parece mejor, se vota al menos peor. El electorado que no votó a Massa o a Milley va a elegir por el menos peor. Ninguno de los dos, en este lapso de un mes, le va a parecer bueno. Le van a seguir pareciendo malo. Entonces, no hay que centrar la estrategia en posicionar al que te parece mejor, sino que uno de los dos parezca peor. Ya lo digo porque ya lo vamos a teorizar. Hago una pausa y digo, suponiéndote que ustedes votaron a Massa y va a ir un ballotage, Milley o Bullich, no lo van a ver a ninguno de los dos buenos. Como buenos, sí. Van a decir, este es peor, voy acá porque dentro de todo... Quiero evitar esto. Exactamente. Es lo que quiero evitar más que lo que quiero conseguir. Exactamente. Y ahí es donde vamos a teorizar. Nosotros teniendo en cuenta ese panorama de que en la elección de ballotage se nota, no se vota al que me parece mejor, del electorado que no los voto, y sobre todo, teniendo en cuenta esta campaña, una campaña de tercios y tan fragmentada con tantos discursos de separación de los candidatos, porque no ha sido una campaña común, entonces el electorado se siente y tiene que elegir entre dos. En esto pasamos a lo que denomina la teoría de los juegos, que la ciencia política la toma, porque la teoría de los juegos la toma la ciencia económica, la ciencia política la toma, y viene lo que son los juegos de suma cero. Los juegos de suma cero es una estrategia dada entre dos competidores, donde lo que le resta a uno me suma a mí, y lo que me suma a mí le resta al otro. ¿Cuál es la importancia de analizar la teoría de los juegos? Que en este caso, en los juegos de suma cero, y vuelvo, estoy teorizando lo que dijimos anteriormente, no necesito yo que el electorado me vea a mí como el mejor candidato. Si le resta al peor candidato, que sería mi ley, me está sumando a mí. Y en esa posición, el candidato que ganó, tiene dos opciones a favor. Que la persona lo vea malo y no vaya a votar, ya me favorece para Sergio Massa, o lo vea malo y me vote a mí. Mi ley tiene un doble trabajo, lo tiene que ver malo a Sergio Massa, pero tiene que ir a votar. Porque si la persona lo ve mal a Sergio Massa, y dice, yo no voy a votar, no lo logra. Claro, porque tiene un piso en el que están partiendo de 36-29, o sea, está ganando Massa. Si esa persona lo ve malo a los dos, y no va a votar, va a seguir ganando Massa. Exacto. A eso apuntamos. Ese es el doble trabajo. Y es, a ver, es muy interesante cuando vos ponías las placas de qué pasa con esta repartija del votante que no votó a ninguno de los dos. Porque, decimos, no es trasladable el voto. Que Patricia Bullrich haya apoyado a mi ley, tan abiertamente, esto no pasó creo que nunca en los ballotage, por lo menos no recuerdo, cuando Massa le tocó ser una suerte de árbitro en el 2015, él también declaró que le daba libre libertad, libre libertad, dije una redundancia, le daba libertad de acción a sus votantes de que elijan ellos. Vamos a suponer que estos 6 millones de votos que obtuvo Patricia Bullrich, yo creo que hay por lo menos un millón y medio de personas que no la votaron de corazón a ella, que la votaron por seguir la fuerza, por no votar a mi ley a Massa. Y esta ruptura que hay dentro, pero juntos por el cambio, con esta enfática declaración que hubo por parte de los radicales, en voz de Morales y en voz de Lustó. También, bueno, de Alfonsín, desde las de la distancia, también ha hablado el representante, como representante del radicalismo. Incluso de Rodríguez Larreta, también, con la expresión que tuvo en contra de mi ley, si bien todos dan libertad de acción, hablan en contra de mi ley. Y esto que decías vos, se apunta a cuál es lo peor, no cuál es lo mejor. Ahí está bien. ¿Cuál es lo peor? Entonces, ¿cuántos votos te puede arrastrar Patricia Bullrich hacia mi ley? Vamos a suponer, y esto lo estoy haciendo yo, en el mejor de los casos para mi ley, ¿tres millones? ¿Cuánto puede arrastrar? ¿No va a arrastrar a esa gente que votó a Larreta y que la votó a Bullrich? Yo creo que no va a seguir, está enojada con Bullrich, la gente de Larreta, y la gente del radicalismo, ni hablar, yo creo que también está enojados. Esa gente, o vota en blanco, que como decías vos, esto lo favorece a Massa, de alguna manera, no es un voto para él, pero mantiene en tablas todo, o seguramente no lo va a votar a mi ley, vamos a decirlo de esa forma. Pero, ¿le puede arrastrar tantos votos? ¿Le puede arrastrar 3 millones de votos Patricia Bullrich a mi ley? Si le arrastra 3 millones de votos, con menos de un millón y medio de votos, Sergio Massa obtendría la victoria, si le arrastra 3, porque ya parte con un millón 700 mil votos arriba. Pero ahí, yo más allá que creo que no es tan... Igual estamos siendo hiper teóricos y técnicos en esto, que no va a ser así. Exactamente. Entonces ahí es donde yo, yo te sigo, yo creo que no le va a arrastrar, pero ahora veamos por qué. ¿Cuáles son las... Porque acá dividimos en dos. Tenemos que dividir, analizar el fenómeno, el hecho en sí, de este apresuramiento del apoyo de Patricia Bullrich a mi ley. Y por otro lado, ¿cuáles son las claves para ganar la próxima elección? Son dos cosas que vamos a analizar. Por un lado, antes de ir a las claves, vamos a analizar que se juntan en algún punto. Si le quiere dar un apoyo Patricia Bullrich a mi ley, lo debería haber hecho en el marco de su partido, de un conjunto, porque juntos por el cambio, la elección es una unión de diferentes fuerzas políticas, que no solamente es partidos políticos, y donde la perdedora, la que ha perdido la elección es ella, y los referentes que han ganado son los gobernadores e intendentes juntos con el cambio que han quedado fuera de este acuerdo. O sea, mi ley se está llevando a la persona que ha perdido, que es Patricia Bullrich y... Y de Petri. Y de Petri, y está dejando afuera a los que han ganado y a los que a mi entender son los que tienen la clave de la victoria. Los gobernadores. Los gobernadores y los intendentes. ¿Por qué? Los deja afuera, no solamente por no sentarlos en un acuerdo, ya hemos... ya se ha expresado Morales, se han expresado mucho más. ¿Por qué eran más importantes los gobernadores que Patricia en un apoyo? Porque si hubiéramos dado de elegir los dos, mi ley debería haber elegido a los gobernadores y a los intendentes. Yo explico por qué. Cuando uno ve el mapa argentino, hay provincias donde has ganado masa, donde son el norte, Buenos Aires, Tierra del Fuego, y hay provincias donde ha ganado mi ley. Y donde ha ganado mi ley son principalmente las provincias en donde debería haber ganado Bullish, porque es donde gobierna juntos por el cambio, es donde tiene Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, Jujuy, y ha ganado mi ley. En esas provincias donde ha ganado mi ley, en el Balotage, necesita que vayan a votar, como analizamos primero, que lo movilicen a votar. Tiene aparato, digamos. Y ahí necesito el aparato del gobernador que me lo esté movilizando en una elección en donde la persona no va a ir. Entonces, en el primer análisis yo te divido en dos. Las provincias donde Sergio Massa ganó, ya los juntas a los gobernadores les pidió redoblen el esfuerzo y lleven a la gente a votar. O sea, hagan el esfuerzo para la gente no le sea indiferente el Balotage, para que vaya. Y en este otro espacio donde creíamos que iba a suceder, opta por la candidata que ha perdido como es Patricia Bull y deja de lado a los más importantes que son los que me deben hacer que me vayan a votar. Porque, hago un pequeño análisis, si en esas provincias donde ganó mi ley los gobernadores no impulsan a que vayan a votar y el votante va en menos escala ya casi es una victoria de masa. Con ese fenómeno. Me imagino el puertas adentro, ¿no? Diciéndole masa a los gobernadores peronistas. Vamos a suponer en La Rioja, vos, Ricardo, seguí moviendo pero con lo que hay. Ahora, esto que tenemos, el aparato lo vamos a poner a funcionar en las provincias a donde gobierna cambiemos. Entonces, llamará, qué sé yo, a Mendoza y le dirá, qué sé yo, necesito una rotonda y bueno, te la hacemos. Pero, pero movilízame tímidamente por lo menos hacia acá. No le sumes a mi ley. Yo creo que va a ser un poco así, digamos, a Maza le conviene en este caso una campaña de movilización y como decías vos, no tanto política sino de señalar al otro de lo malo. Señala vos, Gerardo Morales, está bien, no me apoyes pero tírale al otro. Perfecto. Ahí está. Andrea, de hecho, has puesto el ejemplo claro de cómo se está llevando de manera efectiva la estrategia electoral del lado de Sergio Maza. Sergio Maza agarra el enojo de Lusto, el enojo de Morales, el enojo, bueno, por nombrar algunos de los que han estado enojados y han salido y no han salido a decir holayeta, no han salido a decir voten a Maza porque eso no necesita el electorado. Han salido a decir nos han traicionado, han shoto, puertas adentro, han hecho un arreglo entre ellos, han salido a hablarle a su electorado a decir esos han arreglado, son lo peor de la casta porque en un departamento cuatro personas han arreglado los destinos del país, eso es casta. Lo que uno, casta significa en donde la porción que uno corresponde no se va a mover, lo que no necesitan de la asamblea, de la democracia o de la participación. En un departamento la casta ha arreglado una candidatura y se lo ha dicho Morales, se lo ha dicho Larreta, se lo ha dicho Lusto, las tres representantes más fuertes junto por el cambio. ¿Qué le han dicho a su electorado? Ellos no son. No le han dicho más a son. Chiquitito, también, en cómo se combate. Por parte de Milley, ya dejó de combatir a la casta, ya no dice casta prácticamente esos discursos. Apareció su palabra que es kirchnerismo. Sí. Pasó como al discurso de Bullrich. Creo que mal aconsejado porque creo que no le funcionó a Bullrich. La campaña de Bullrich se centró en acabar con el kirchnerismo ante kirchnerismo y no le fue bien con ese discurso y es el discurso al que se está subiendo en este tipo de campaña que son los ballotage de señalar lo peor del otro es lo que está haciendo lo que está haciendo Milley. Y por otro lado también el análisis viene en el que de última si es kirchnerista Massa no es kirchnerista. Digamos, si querés acabar con el kirchnerismo creo que si bien es el candidato que puso de alguna manera un gobierno que tampoco es tan kirchnerista porque fue el de Alberto Fernández y Cristina si querés pero yo creo que no es una continuidad y creo que si vos a quien fue anti kirchnerista en su momento lo señalas como la continuidad del kirchnerismo creo que es un mal análisis también que se está haciendo por ese lado y en ese sentido también a mí me surge la pregunta de qué va a pasar por ejemplo con Schiaretti que tuvo una gran elección un crecimiento Schiaretti fue ahijado si se quiere de la Sota y de la Sota fue muy amigo de Massa en su momento su combate hacia el kirchnerismo en su momento de hecho creo que tuvieron una interna entre ellos en el año 2015 para ver quién iba a ser el candidato del Frente Renovador ¿cuál es el camino que va a tomar Schiaretti? si toma un camino neutro yo creo que de alguna manera lo va también a apoyar tímidamente a Sergio Massa yo creo que Schiaretti está siguiendo los tiempos normales de un balotage en los tiempos normales de un balotage cada candidato debe tomar su electorado hablar mal de los dos y si hace un acuerdo político habla mal peor de uno durante 25 días y el último día tímidamente da una señal una señal para el el que quiere que gane o sea Schiaretti durante 25 20 días Schiaretti va por Massa va a ir diciendo que ninguno de los dos es pero un poco más le va a disgustar mi ley y al último momento creo que va a ser una señal porque como dijimos es peronista se garantiza cierta gobernabilidad nosotros lo pongamos en esta posición los gobernadores como Yard Llor que queda en Córdoba que es Schiaretti o el gobernador que acaba de entrar y tiene que gobernar ¿con quién se prefiere sentar? ¿con alguien que dice que va a ser en base al personalismo ideas propias y económicas lo que quiera o que no va a hablar con la casta o alguien que ya lo está invitando como lo está haciendo Sergio Massa a ver de qué manera se va a avanzar el próximo gobierno digo la retórica que puede haber servido en un momento para traerlo hasta acá al candidato Milley ahora le juego en contra en el momento definitorio le juego en contra es lo que analizábamos con Guado de Pedro Guado de Pedro si llegaba a este momento podría haber llegado fácilmente pero en este momento él era la figura Kirchner y tenía en contra incluso a los medios de comunicación que hoy en día se están manifestando a favor de Milley ahí está la otra clave me gustó un gran un gran análisis que hizo Jairo Estracha ayer que decía vos fíjate como Mauricio Macri hace cuatro años en este momento era presidente y Javier Milley era panelista de Intratables y hoy el que era presidente le está haciendo funcional al que era un panelista de Intratables o sea está girando en torno a eso ahora ya ni los medios de comunicación parecerían estar tanto con Javier Milley y ha llamado la atención algo que aporta Sol y que lo hablamos nosotros las declaraciones de Jorge Lanata Lanata yendo a C5N ya es un montonazo ya es noticia lo que dijo qué sé yo figuras opositoras la nación más no sabe dónde ubicarse por ejemplo no sabe lo que dijo Bávez Checopar lo que dijo figuras tan tan opositoras como Amalia Granata también hay declaraciones que se esperaban que a lo mejor funcionen a favor de Milley que no lo están haciendo ahí está la segunda clave la segunda clave para que el electorado se mueva una es el impulso de los gobernadores cuando digo el impulso no necesariamente es dádiva sino poner en agenda el ballotage y darle importancia y la segunda es los medios de comunicación cómo juegan los medios de comunicación masiva y para qué lado está cada uno y ahora lo hemos visto claramente y la analizamos porque los medios de comunicación son una empresa principalmente que se mueven en base a intereses y acuerdos y de un lado el discurso que lo llevó al poder a Milley desde el personalismo a destruir todo hoy por hoy no le da la garantía de continuidad a ningún medio que quizá le pueda llegar a dar Sergio Massa como lo estamos viendo hace falta poner TN América 24 para darnos cuenta de lo que estamos hablando para darnos cuenta de los programas que antes lo trituraban ahora por otro ejemplo Babi Echicopar ahora levanta las banderas del radicalismo y de Alfonsín en contra directamente de Milley siguiendo la estrategia que nosotros hemos planteado en un comienzo que los medios no deben salir a hablar bien de un candidato porque van a perder su audiencia la audiencia muchos de ellos que se denomina antioficialito quinerita ellos van a salir a hablar mal de un candidato que da razones para hablar mal ayer tuvo un episodio hasta preocupante en la reacción que ha hecho en el estudio de América 24 pidiendo silencio los gestos varias cuestiones que a nosotros nos hacen pensar no se digo si lo que está bien o lo que está mal pero por lo menos nos preocupa digo en ese escenario estamos nosotros y ustedes más que yo lo saben ante la presencia de que los medios de comunicación están tomando un partido una partida y si hemos teorizado la parte anterior entonces podemos ver que los medios de comunicación diciendo quién es el peor candidato sumado a los principales referentes de la oposición acusando a quién han roto su partido que la misma persona que no es un buen candidato y encima no movilizando para ese candidato yo creo que si esa proyección por eso digo todas esas cartas se tiraron la primera semana si esas proyecciones siguen las próximas tres semanas o cuatro semanas hasta llegar a la elección es inevitable que Milay caiga en voto y que Maza suba si no hay una modificación y sigue así se va a dar de esta manera Marri nos ha quedado corto tenemos un montón pero vamos a seguir la próxima semana con los análisis y de acá a cara a lo que viene nos queda un montón yo me reía porque la otra vez me decía una amiga eso yo no les voy a decir cuándo es mi cumpleaños pero va a haber señales mi cumpleaños el 19 de noviembre así que bueno vamos a ver qué pasa en esa fecha tan importante pero le dejo lo siguiente para que analicemos porque decíamos que no ha quedado corta la columna de esta semana justamente analicemos estos dos factores y también veamos de qué manera se van a dar ahora hay cuatro frentes está Sergio Massa con los gobernadores por otro lado está Milley con Burrich y Macri y con Macri el otro lado los gobernadores intendentes y por otro lado el resurgimiento del radicalismo que ya tímidamente lo empezó a decir somos radicales y ya no nos llevamos más juntos por el cambio analicemos eso hacia dónde toman para ir viendo porque esas fichas gran oportunidad de radicalismo gran oportunidad de resurgir como radicalismo puro ya algo de poder ha conseguido durante estos últimos años y gran oportunidad de resurgir como radicalismo y nos queda para la semana que viene analizar las riojas que no la hemos tocado bueno dale gracias Verdi gracias separamos cortísimo porque ya venimos con el sorteo que habíamos anunciado para el día de hoy se va el kit de mate de fundarse separamos ya venimos la audiencia se renueva así que te hablamos a vos oyente nuevo somos feedback y cada mañana de 9 a 13 horas hacemos un ida y vuelta con vos en Radio Unlar 91.1 vas a escucharnos no lo decidas ahora escuchanos hoy y mañana te esperamos con Ayeri Envera y Andrés Tindo